El Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández tuvo una doble celebración en el marco del 45º Festival Internacional Cervantino, el centenario del natalicio de esa artista emblemática de esta nación, y los 65 años de la fundación de ese grupo, que ha llevado la imagen patria a todo el mundo. Con música de mariachis y de jarochos, la Alhóndiga de Granaditas cobijó una vez más al ballet folclórico. Dirigido por Guillermina Bravo con toda esa academia y experiencia, construyó una carrera cuyos aportes no se limitan al terreno de la danza folclórica. Creó una escuela que es parte del Ballet Folclórico de México, a la que invitó a coreógrafos internacionales como Alvin Aile, Luis Murray y Alvin Nicolás. Veracruz, Yucatán, Guerrero, las Huastecas y Jalisco, fueron algunos de los bailables y coreografías tradicionales que retratan el arte, cultura, cosmovisión y personalidad de diversos estados del país sobre el escenario. Notimex.